Una preocupante situación viven los habitantes del barrio Villa Cordialidad con el deterioro de los gabinetes de los contadores de luz que se encuentran en unas pésimas condiciones incluso de algunos se han venido al suelo Haciendo el llamado a Aires que por favor se acerquen acá desde el domingo a las 6.40 se ha caído ese contador vinieron, revisaron y no han venido más hemos hecho demasiadas llamadas aquí hay bastante niños pequeños hay adultos mayores también vinieron el domingo a las 1 de la mañana no venimos mañana temprano y todavía no han venido estamos esperando, le agradecemos que se pongan la mano del corazón ahí colocan unas motos al lado del mandado de Dios lo quitaron hacia 5 minutos porque quizás a donde estuviéramos nosotros ahorita el otro problema es que ahí se está cayendo agua está mojado eso y puede electrocutar ayer casi una niña quedó pegada y si no es por una vecina que la jaló quizás que hubiese pasado entonces necesitamos que por favor se acerquen acá y nos colaboren, nos ayuden con esa situación que tenemos acá en Villa Cordialidad maniobras para entrar y salir de sus viviendas le ha tocado hacer ya que esto representa un peligro inminente soy madre soltera, cabeza de hogar tengo 7 niños a mi cargo y esto es una irresponsabilidad desde el domingo a las 6 de la tarde 6 y 40 de la tarde para que esto esté aquí aquí hay muchos niños y esto lo que se llueve esto aquí es una laguna exactamente y hacemos responsable aire si no aparece solucionarnos esto porque la cuestión de esto no es de que paguemos un recibo es que nos tienen que solucionar esto esto no tiene 10 años todavía nos tienen abandonados domingo se está llamando y entonces dicen que tienen que tener recibos pagos y esto no se justifica que desde domingo somos nosotros aquí con esto se moja a lo que llueva esto va a quedar todo vamos a quedar electrocutados yo tengo 7 niños a mi cargo y responsabilizo a Aire por esta cuestión sinceramente no debemos de estar así somos seres humanos y ellos también hacen un llamado a la empresa Aire para que le dé una pronta solución ya que con esta temporada invernal el riesgo es mayor estamos informándole a Aire sobre la problemática que tenemos de los contadores de luz viendo que ya va a llover aquí hay muchos menores de edad que transitan por acá y aquí se arman unos charcos de agua impresionante que queda con corriente no nos queremos ver en la fortuita razón de coger la carretera entonces le pedimos encarecidamente a Aire que venga y nos colabore más que todo mire esos cables como están expuestos un charco de agua ahí automáticamente coge electricidad a la calle para CTV Barranquilla y en todas partes soy Ricardo Montero